No sé si matarme No sé si matarme Hola chicos, ¿cómo están? Es momento de jugar la tercera noche de Five Nights at Freddy's y bla 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 Estamos en la tercera noche ya Probablemente este capítulo me va a costar bastante pasarlo porque en el capítulo pasado la noche 2 me costó mucho y obviamente cada vez que pasa la noche se va poniendo cada vez más difícil este juego Y el tipo me está llamando ¿Qué me dice? ¿Tipo? Hello Hola Hola Ok, el tipo de la llamada básicamente Hola, ahí empezó a aparecer Ok, le voy a explicar lo que he aprendido hasta el momento Cuando aparece Foxy al final allá hay que tirarle la luz encima para que el tipo se aleje Oh, la cajita, la cajita, la cajita Ay, fuck me Ya me morí Ok, hay dos cosas que he aprendido, cuando la luz Porque antes yo reclamaba de que la luz a veces no podía prenderla y esto se debe a que si no puedo prender la luz significa que alguien va a aparecer acá adelante y no tengo que ponerme la máscara porque ese era un error que yo cometí en el capítulo pasado de que si la luz no me prendía yo me ponía la máscara como para protegerme supuestamente pero al final eso me hacía Wow, eso me hacía estar como mucho más desprotegido porque la máscara Wow, que fue sorrido La máscara sólo sirve para algunos animatronics que no recuerdo muy bien exactamente como se llaman pero si los conozco, o sea que cuando aparezcan les voy a decir así que creo que debería poder pasar esta noche bueno, con muchos problemas pero por lo menos ya entiendo un poco como funciona el juego déjeme ver si todavía están los tipos por acá ok, se fue el conejo que no recuerdo muy bien como se llama ah, wow, ven cuando pasa eso que no puedo prender la luz es porque alguien va a aparecer allá que en este caso es Foxy y hay que lanzarle la luz en la cara no más vete, vete de acá, vete malévolo Foxy fuck you, ok, y mientras esté ya lejito con la luz en la cara no va a haber ningún problema pero sólo hay que preocuparnos de que esta cosilla no se no se apague, ok, eso es lo que he aprendido hasta el momento wow, ok, ven, ven desapareció, ahí, ya por lo menos estoy agarrándole un poquito el brillo al juego, ok, otra vez va a aparecer no, si no wow, ese no lo había visto nunca ok, ese no lo había visto nunca no tengo, oh, ok me va a saltar en la cara, no, ese no lo había visto nunca, es nuevo me va a aparecer en la cara, cierto ok, que carajo hago con ese, ok, en la noche 2 yo sí sabía lo que tenía que hacer o sea, como que estuve leyendo un poco pero no leí sobre este tipo, que carajo es ese es como un sapo no, 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 no no quiero estar acá, ok ya lo tenía todo controlado, oh, se fue ok, wow ese niñito no me da nada de confianza sinceramente no me gusta nada, creo que es mi personaje eh, menos favorito en el juego nadie por acá, nadie por acá, menos favorito en el juego ahí está el conejo wow, hola chica ok, se me va a acabar la cajita musical también me dijeron que no me tomara tanto tiempo para para darle cuerda a la cajita musical o sea, que le de como la mitad de la cuerda y bye porque si no me pueden saltar, eh, alguien en la cara y eso no es bueno, no es muy bueno vamos a ver quién está por acá, ok, todavía está el oso ahí, así que eso fue nuestra chica por acá, el que no me guste es ese que está por allá, ¿lo ven? oh, oh, fuck me, ¿qué pasó? oh, what the fuck ¿qué fue eso? ok, oh, la cajita, la cajita la cajita, la cajita ah oh ah, fuck me, ¿qué carajo fue eso? ¿es un personaje nuevo? ah ok, vamos a intentarlo otra vez chicos algo me dice que esta noche no va a ser fácil algo me dice que esta noche no va a ser fácil demonios ok, ya lo tenía todo controlado en la noche anterior o sea, como que ya estuve entendiendo como funciona el juego pero si me ponen un personaje nuevo no, no me, no me, no me facilita las cosas eso no es bueno eso, no es bueno ok, si alguien me, ok, estos son los tres personajes que ya entiendo como funcionan, cuando aparece chica solo tengo que ponerme la máscara, cuando aparece el el azul, tengo que ponerme la máscara y cuando aparece el oso, generalmente solo tengo que tirarle la luz en la cara y ya, cuando aparece Foxy también tengo que tirarle la luz en la cara y cuando aparece el niñito, eh, acá generalmente tengo que ponerme la máscara y esconderme eso es lo que he aprendido hasta ahora pero no se que carajo es ese tipo oh, creo que ya se cual es, creo que ya se cual es creo, no estoy completamente seguro pero si creo que se cual es, ok, déjenme ver estaba por acá, no recuerdo muy bien donde estaba pero, oh, creo que está acá, uh ahí está, hola es como un sapo deforme te puedo decir por favor, muchas gracias ok, ahí está, what the fuck es eso algo, creo que, oh, hola Foxy aléjate por favor, creo que se que creo que ese que apareció recién y me mató, oh, ok no, 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 se va a acabar la luz y tengo que no, 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 oh, está de la, oh, lo vieron está delante mío, está delante mío, no, no, no no, no, no dónde está, dónde está, dónde está, ahí está hola, tú me mataste recién, jaja, simpático tú bien simpático, te puedes alejar por favor que tengo que ir a prender la luz por acá, digo la cajita musical, muchas gracias ok, todavía está ahí, eso no es bueno ok, lamentablemente creo que no voy a poder pasar la noche, o voy a intentar pasarla porque tengo que hacerlo pero no sé muy bien que ha, ok, la luz, la luz le digo la caja musical, no sé muy bien que hace este sapo, o sea, no sé cómo se mueve o cómo hay que espantarlo creo que debería ser de la misma forma en que pueda espantar a los otros, o sea, con la luz así como que aléjate, aléjate no, no te quieres alejar, no ok, quédate ahí no es tu problema, no es mi problema digo ok ok, se fue, ah, ok eso es bueno, eso es bueno, estoy un poquito complicado porque ya tenía dominado el juego hasta ahora y sabía las cosas que iban a pasar, pero ahora, wow ahí está el osito, nadie por acá, nadie por acá voy a darle un poquito más de acuerdo a esta cosa y nadie por acá nadie por acá, no, ok y sinceramente el juego número uno me daba un poquito más de confianza porque en el juego número uno por último podía cerrar las puertas y eso te daba como un poco de confianza de que las puertas estaban cerradas pero acá no puede cerrar nada, o sea está totalmente expuesto a los animatronics wow, alguien va a aparecer ahí alguien va a aparecer lo sé ah, es Foxy, ok pero ya le tiré la luz en la cara, así que no uy, que así se me apaga la caja ok, cada vez que pasa una noche la caja se apaga mucho más rápido ok, todavía está ahí, se fue hijo de tu mamá lo triste y lo estresante que son recién las 2 de la mañana en el juego obviamente ay, tengo que, uy, escucharon ese ruido alguien se está moviendo alguien está aquí, alguien está aquí oh, fuck me, what the fuck, 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 fuck fuck, 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 fuck ok, no quiero mirar de nuevo ahí que carajo fue eso eh, oh, 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 ok no, alájate, oh, eso quiere decir que ya me morí, cierto si, eso quiere decir que ya me morí no, no, ya me morí, estoy muerto ya estoy muerto, cierto no, fuck me, no, yo me escondo ah, si me, ah, fuck me ah ok, ya perdí, a la mierda no, yo no hago nada, me rindo algo va a aparecer algo va a aparecer 3, 2, 1 1 1 y medio ok lo sabía, lo sabía lo sabía, ok fuck, ok, que tan difícil es pasar la noche 3 o sea, la noche 2 estuvo difícil pero ahora ni siquiera aguanto en esta noche hasta las 3 am, ok, tengo que aguantar hasta las 6 am o sea, es... esto no es bueno, porque apesto tanto en este juego, señor porque apesto tanto en este juego vamos a intentar otra estrategia eh, no se cual, solo necesito pensar la bola, solo se que necesito pensar en otra estrategia ah, probablemente no voy a alcanzar, no, no, mentira no tengo que ser tan pesimista, tengo que ser positivo ok, vamos a ver donde esta primero ese sapo que aparece porque no recuerdo muy bien donde aparece inicialmente creo que, wow, que fu... que era eso nada, era mi jugando digo, ahi esta, te vi hijo de tu mamá ahi estas ah, es uno de los animatronics antiguos ok, si me pueden dejar en los... oh, lo hice eso ok, si me pueden dejar en los comentarios algún tips algún tip para vencer a ese sapo porque, perdona, estoy un poco resfriado porque ya se como vencer a Foxy ya se como... ahi esta, ven, a Foxy solamente tengo que tirarle la luz solo le tiro la luz en la cara y desaparece ven, un par de veces le tiro la luz reviso un par de cosas por acá vengo a cargar la caja musical y ahora debería haberse ido a ver y se fue, ven, osea ya se vencer a Foxy pero, ahhh no se vencer a la rana, como se llama también me pueden decir como se llama esa rana morada, no se como se llama si me pueden decir como carajo vencer a esa rana sería muy, muy útil porque me daría alguna chance de poder pasar este juego porque como voy ahora que fue ese ruido como voy hasta ahora no tengo ninguna posibilidad de pasarlo porque ni siquiera sobrevivo hasta las 2 de la mañana osea, que triste que triste, que triste, que triste alguien va a aparecer por favor que no sea la rana, por favor que no sea la rana ah, ok, es Foxy vete Foxy, aléjate ok, ok, todo bien, todo bien vamos a darle un poquito la cuerda a esta cosilla que ustedes me dijeron que no le... ah si, ya les conté eso ok, se fue y se fue, ok, ven ya Foxy lo tengo totalmente dominado esta dominado chicos, esta dominado pero, el sapo el sapo, el sapo ah, puto sapo ok, eso significa que ya estoy muerto o no no entiendo como demonios hacer que el sapo se vaya al carajo ok, casi se me acaba la cajita musical, eso no es bueno puto sapo, alguien me puede decir en los comentarios como alejar al sapo por favor porque parece que la luz no esta funcionando en lo mas mínimo aléjate aléjate por favor, aléjate ok, voy a dejarlo ahí ok, ok, ok ok, esto no es bueno, esto no es bueno esto no es bueno ok, todavía esta ahí no se que hacer acá porque tengo, si me pongo la mascara a lo mejor con la mascara funciona no, no me quiero arriesgar porque generalmente la mascara no funciona con los animales con las animatronics que estan enfrente funciona generalmente con los que salen por la izquierda o la derecha pero bueno, básicamente los animatronics antiguos o algo así, la verdad, no, no perdón, con los nuevos estoy un poco confundido wow ok, el monito con los balloons o con los globitos me dijo hola eso no es bueno ahora va a aparecer en mi cara, cierto? no, todavía esta ahí ok, ok, vamos a revisar el... esta cosilla nadie por acá, nadie por acá, todo bien te puedes decir por favor tipo del o sapo como, te voy a llamar sapo man te puedes decir sapo man por favor estos sapos, ok, vamos a revisar por acá escucharon ese ruido alguien se esta moviendo, alguien se esta mov... oh se fue, se fue no, no, eso no es bueno sinceramente prefiero verlo a que no saber donde está oh, escucharon eso oh, hay alguien aca, hay alguien aca, cierto oh hijo de tu mamá, ok, ok, ok ok, ok, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago que hago, ok, voy a poner la cajita música, música, música oh esto no es bueno, esto no es bueno esto no es bueno definitivamente ¿Dónde estás? Ahí vi hijo de tu mamá Todavía está ahí, ok, todavía está ahí Eso es relativamente bueno Es relativamente wow, wow, ok, yo quería darle cuerdita a esto Oh, wow, wow, ok No, no, es significativo Ah, no, no, no Ah Fuck, hay alguna forma en que Eso significa que básicamente ya estoy muerto, ¿no? O sea que ya me morí y que no hay nada que pueda hacer al respecto Salvo esperar mi triste y dolorosa muerte Oh No Sabía que iba a pasar eso y me pasó otra vez Lo sabía Wow, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oh, what the fuck, ¿Otro juego? Take Take the children Ok, tengo que llevarle el pastel al niño ¿Qué pasa si no quiero y me voy para acá abajo? Oh, oh, oh Ok, ok, con miedo Ah, ok, tengo que llevarle el pastel al niño Voy a intentar hacerlo Ok Oh, oh, ¿Qué es eso? Hey, hey, van a atropellar al niño Hey, van a atropellar al niño What the fuck? Está pasando No me puedo mover ya Se están raptando al niño Se están raptando al niño What the fuck? No sé si mataron No sé si mataron No sé si mataron En este capítulo voy a seguir la noche 4 Eh, os voy a intentar pasarle al siguiente capítulo Pero de todas formas, si ustedes le dan me gusta a este video Y si llega a los 50 mil me gusta, ya saben como funciona Si este video llega a los 50 mil me gusta En el siguiente capítulo voy a subir la noche 4 Pero obviamente también voy a tener que jugar un poco la noche 3 Así que voy a jugar bastante y les voy a mostrar Les voy a mostrar sólo cuando la pase Así que para que no estén como esperando todo de nuevo Pero sí, vamos por la noche 4 Si ustedes le dan me gusta a este video Fuck, ¿Qué fue eso? No entiendo, ok Eh, nada chicos, denle mucho a este video, suscríbanse Los quiero mucho, bye bye Siendo muy educados con nuestro dedo arriba Y en cualquier momento OHHHH META Educados, muy bien educados Muy de la, de la real clase sociedad alta Y todo eso Y de repente